Para esta última fecha de fase de grupos del torneo Apertura, que se jugará entre viernes a lunes, la erección de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol determinó unificar los horarios de algunos partidos tomando la importancia en el tema de clasificación a cuartos de final. Teniendo en cuenta que solo San Antonio Bolovulo del Grupo A y Bolívar del Grupo D son los únicos clasificados a la siguiente ronda del campeonato, mientras que Olvi Reyn y Royal Party son los eliminados. El resto de los equipos agarran la calculadora para jugar su partido de infarto y dependiendo de otros resultados buscarán su clasificación. El caso del Grupo A, de Stronger recibirá a San Antonio Bolovulo este viernes a las 6 de la tarde en Exiles. El Tigre con dos partidos menos suma 10 puntos y es segundo del grupo. Debe ganar por lo menos uno para clasificar porque Tomayapo con 8 puntos y Real Santa Cruz con 4 pero con dos partidos menos. Falta Tomayapo y el Tigre y deben golear porque están con menos 7 en gol de diferencia para lograr la clasificación. De aquí nos pasamos al Grupo de la Muerte, el B, donde sus dos partidos se jugarán en horario unificado de 4 de la tarde el día sábado. Royal Party recibirá a Aurora y Montero, mientras que Blumi recibirá a Nacional Putosín el Tawichi. Nacional con solo un empate pasaría a la siguiente fase, mientras que Blumi está obligado a ganarle con mayor a dos goles para depender de ellos mismos. Si gana con menos de dos goles tendría que esperar que Royal Party le gane a Aurora y Montero. Nacional Potosí tiene 14 puntos, Aurora 13 y Blumi 11 puntos. Dos de estos tres equipos lograrán clasificarse a cuartos de final. Mientras que por el Grupo C, el sábado a las 6 de la tarde, Ude Vinto recibirá a Olvio y Reidy. La U con solo un empate clasificaría, mientras que el lunes a las 7 de la noche, Independiente recibirá a Guavirá y Sucre. Los azucareros con solo un empate lograrían pasar a cuartos de final. Y llegamos al Grupo D, donde también se jugará en horario unificado de 4 de la tarde al día domingo. Oriente recibirá a Wichermán en el Tawichi y GB San José a Bolívar en Oruro. Los paseños son los únicos clasificados con 16 puntos, mientras que San José con 8 está obligado a ganar para clasificar, porque si pierde o empata y Oriente le gana a Wichermán, alcanzaría los 10 puntos para pasar a cuartos de final. El aviador por su lado con 5 puntos debe ganar mayor a 3 goles al refinero y esperar que San José pierda y sin anotarle a Bolívar, para así conseguir avanzar de fase. Sin duda que el panorama está más que caliente en esta última fecha de fase de grupo del torneo Apertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!